Te presentamos una nueva locura de Telepizza, porque hay que estar loco para ofrecerte una pizza mediana por solo 4,95. Aprovechate de los martes, locos. Telepizza, el secreto está en la masa. No es responsabilidad de la derrota, pero tendría que haber parado ese tiro. Eso es lo que espero de un portero, que pare ese tipo de lanzamientos. No, cometió un error en el partido. Los jugadores cometen errores, puedo pensar de muchos errores que cometen los jugadores. Pero creo que al final del partido cualquier fallo puede ser muy importante para un portero, cualquier fallo puede ser fatal. Pero vuelvo a decir lo mismo, ese es un tipo de jugada que espero que el portero sea capaz de parar. No, no he hablado de esto con el jugador. Todas las conversaciones que he tenido han sido con el presidente. Como he dicho, llevaremos a los tres porteros y tomaremos una decisión mañana. Y mañana lo descubriréis cuando el comité de apelaciones tome su decisión sobre Rulli. Entonces nosotros tomaremos nuestra decisión sobre quién jugará de portero. No, vuelvo a repetir lo que he dicho antes. Mañana vamos a Granada con tres porteros. Esperaremos la decisión del comité de apelación sobre Rulli. Y después de eso tomaremos la decisión sobre qué portero alinear. Creo que en el fútbol tanto el aspecto económico como el deportivo van juntos. Cuando se trae un jugador a un equipo pues hay un valor, hay que pagar un precio. Por lo tanto creo que es difícil separar las dos facetas de la decisión. Creo que el sábado viste ser un equipo que jugó bien. Creo que tuvimos mala suerte. 1-0. En el momento 43 expulsaron al portero y en un penalti. El equipo había jugado bien hasta ese momento. Había habido buenos momentos en el primer tiempo. Una buena actitud por parte de los jugadores. Y creo que estaréis de acuerdo conmigo que el equipo jugó bien aunque sea en la primera parte. En la segunda parte, la energía, el deseo de ganar fue también fantástico. Y hay que reconocerle esto a los jugadores y lo que se esforzaron en volver a entrar en el partido. Y en el minuto 86-87 pensaba que el equipo lo merecía. Teníamos más posesión con 10 hombres. De modo, creo que hay que reconocerle a los jugadores el esfuerzo que han hecho. Pero creo que también hay que decir que tuvimos mala suerte porque perdimos el penalti y el portero en la misma jugada. Creo que encajar un gol o que desmolse en el jugador, bueno. Pero en las dos cosas fue muy decisivo. Y es importante porque Robles es un jugador muy importante. Y fue decepcionante. Pero creo que los jugadores jugaron bien. Y creo que por lo menos merecían un empate después del partido que jugaron. He sido entrenador durante mucho tiempo. Tengo mucha experiencia. He estado en una situación así muchas veces. No siempre ganas. No siempre consigues lo que te mereces. Yo creo que merecíamos más de estos cuatro partidos. En el último partido creo que tuvimos muy mala suerte. Y creo que en otros partidos también hemos merecido tener más. Pero es algo que pasa en fútbol. De modo que yo sigo haciendo lo que hay que hacer. Preparando a los jugadores correctamente. Porque eso es lo único que se puede hacer. Y por eso es lo que estoy haciendo. Sí, estoy muy contento de que se marquesen algunos goles. Lamentablemente nos metieron goles en el partido. Y eso fue lo más decepcionante. de ese encuentro. Esos tres goles que concedimos. Pero estoy contento de que Aguirreche y Jonatas marcasen su primer gol. Es importante para los delanteros que marquen. Para que cojan confianza. Pero fue bueno. Y estoy contento porque vimos goles. Porque metimos goles. Pero decepcionado porque esos goles no nos sirvieron para conseguir puntos. Pero estoy contento porque los jugadores consiguieron marcar. La similitud es que quieres ganar. En todos los equipos a los que vas quieres ganar. Pero tengo que volver a insistir que estamos muy al principio de la liga. Estamos en el inicio de la competición. Queremos ganar los partidos. Queremos mejorar. Es lo mismo que pasa en todos los clubes. Hacemos un buen trabajo. Los jugadores entrarán bien. Trabajamos bien aquí en Zubieta. Pero a veces en fútbol los pas cambian en el momento menos esperado. A veces cuando no esperas conseguir ganar acabas ganando. Otras veces pasa lo contrario. Pero es indudable que en el último partido no tuvimos nada de suerte con la expulsión, el penalti. Cuando íbamos hablando del partido por 1-0 y jugando bien. De modo que creo que hay que analizar las cosas desde una perspectiva adecuada. Y que hemos sufrido un poco de mala suerte también en este inicio liguero. No tengo dudas sobre la plantilla. Son jugadores buenos. Tenemos jugadores que son muy, muy buenos. Creo que nuestras actuaciones podrían ser mejores en algunos momentos. pero tengo que decir que no hemos jugado muy mal en ninguno de los partidos. Puede que durante 20 minutos en el partido contra el Betis sí que jugamos mal pero aparte de eso hemos jugado bien, no peor que otros equipos. no marcamos goles en los primeros partidos. Eso fue un problema y aunque marcamos dos goles en el último partido encajamos tres. Y eso es muy malo y no es nuestro estilo de juego tampoco. Posiblemente tener solo 10 hombres en el campo nos afectó. Pero creo que hemos hecho muchas cosas buenas y creo que nos hace falta que el fútbol cambie un poco, tener un poco de suerte en algunos momentos, que alguna cosa cambie y no vas a encajar un gol en el metro 93 en un córner que fue una cosa decepcionante. No, ya he respondido antes. Yo creo que siempre estás fijándote en el siguiente partido. El siguiente partido es el de la Granada y estamos centrados en el partido de la Granada en intentar ganar ese partido. El próximo partido es siempre el más importante y por tanto estamos concentrados en ese partido. He sido entrenador durante mucho tiempo, tengo mucha experiencia. He estado en una situación así muchas veces. No siempre ganas, no siempre consigues lo que te mereces. Yo creo que merecíamos más de estos cuatro partidos. En el último partido creo que tuvimos muy mala suerte y creo que en otros partidos también hemos merecido tener más. Pero es algo que pasa en fútbol, de modo que yo sigo haciendo lo que hay que hacer, preparando a los jugadores correctamente porque eso es lo único que se puede hacer y por eso eso es lo que estoy haciendo. Tengo que pensar sobre ello, pero tenemos que dar a los jugadores la oportunidad de mostrar lo que pueden hacer, hay que darles la oportunidad de que demuestren. creo que todos los jugadores que han tenido oportunidades han hecho algunas cosas buenas, pero por eso tenemos un equipo, una plantilla y tenemos que saber darles la oportunidad en el momento adecuado. Pero sí, en esta semana tenemos tres partidos de modo que tenemos que tener cuidado con el elemento físico también. Estoy muy contento. Estoy aquí, ya os he dicho desde el principio que tuve oportunidades de irme, pero quería hacer ese trabajo. Me gusta mucho la ciudad, los jugadores también son fantásticos. Ya lo dije en alguna otra rueda de prensa que están muy comprometidos con ganar, con jugar bien, con esforzarse al máximo. Y cuando estábamos empatados a dos intentamos atacar para meter el 3-2. De modo que hay que reconocerles el esfuerzo de los jugadores. Y yo estoy muy comprometido con el equipo. Ha sido un inicio de la Liga decepcionante, esperábamos hacerlo mejor, pero seguimos haciendo lo que hay que hacer, seguimos preparándonos como hay que hacer, seguimos seleccionando los jugadores que tienen que jugar en cada partido. Siempre hacemos lo que hay que hacer. De modo que estoy muy contento. ¡Qué bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.